Esto es una primicia, chicherito, chicherito, con gran faraón So, so, oh chicherito La letra de la paz, primicia 2018, los huevos nuevos Y vamos a dar la vuelta girando el cuerpo Ahora dice, gira tu cuerpo, gira, gira tu cuerpo, gira, gira tu cuerpo, gira Tu y yo, alas, tu y yo Ese pasino, pasino, ese pasino, pasino Y ese pasino, pasino, y ese pasino, pasino Lo mandamos ahora Y no lo puede ser, no lo puede ser ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío? No es momento No es momento Dejala, dejala por pronto ¡Tengo hijitos que quiero, pequeñitos Llorarán, llorarán, volverán Me preguntarán Y yo que les dije, ya se fue, ya se fue y no volverás Y lo cantamos todos ahora Ya nunca, nunca, nunca más volverás Nunca, ya se fue, ya se fue y no volverás Ya nunca, nunca, nunca más volverás Ya se fue, se fue, se fue y no volverás So, so Ahora como saludista, pobre mi chiquito Espera que no va en casa, no lo sé como hacer Por eso es la que estalla de dolor Ahora Y no, 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 no Pero la gireta negra, no más gitana Dove A marchita nacional Ese pasito, pasito Ese pasito, pasito Ese pasito, pasito Ese pasito después Estoy tocado ahora Y no puede ser, no puede ser, porque, porque Dios mío, no es momento, no es momento, déjala, déjala, por favor. Tengo hijitos que son muy pequeñitos, llorará, llorará por más mal, me preguntarán, Dios mío, que el destino, ya se fue, ya se fue y no volverá. Y no podemos ahora, como dicen, ya nunca, nunca, nunca más volverá, ya se fue, se fue, se fue y no volverá. Ya nunca, nunca, nunca más tarde, ya se fue, se fue, se fue y no volverá. Yo soy Caramba, ama a tu mujer, ama a tu marido, porque no sabes cuánto carajo se va a ir. Cuíralo, aprécialo, valoralo, cuando se vaya quiero verte, quiero verte, ahí se te dirá. Y no puede ser, no puede ser, porque, porque Dios mío. No es momento, aún no es momento Déjala, déjala por favor Tengo hinchitos, son muy pequeñitos Llorará, llorará por mamá Me preguntará, y Dios me les diré Ya se fue, ya se fue y no volverá Ya nunca, nunca, nunca más volverá Ya se fue, se fue, se fue y no volverá Ya nunca, nunca, nunca más tardé Ya se fue, se fue y no volverá Y ya nunca, nunca, nunca más volverá Ya se fue, se fue, se fue y lo volvieron Y ya nunca, nunca, nunca más volverá Ya se fue, se fue, se fue y lo volvieron Y todos juntos pisamos fuerte ¡Bailando, sobrantando! ¡Así, así! ¡Bailando, sobrantando! Gira tu cuerpo, gira Gira tu cuerpo, gira Y las colquenis, vamos a cariño a las colquenis Salud grandes amigas, eh Oye, mayores Para el bloque mayor Ahí está la hermosa amiga del bloque mayor Salud ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Así que baila, habla como te quieras 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 Abajito, 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 abajito Más abajo, más abajo, más abajo y abajo y abajo Arribita, 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 arribita Bien parado, bien parado Y el barrio, pues también los amo Chicos, y continuamos con la música Vamos Me equivoqué Me equivoqué a confiar en ti Ajá Todos días Toda la vida te equivocas Por eso es un hueón, por culo Por eso es un hueón, por culo Por eso es un hueón Y dónde están las cervezas Arriba las cervezas Salud señores ¡Hey! ¡Hey! ¡Olivando Lila! Yo quiero bailar con usted ¡No, no, no, no! Don Vidal Don Carlos Don Carlos ¡No, caramba! ¡Qué bonita vida! ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ale, ale, 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 ale ¡José, marino! ¡José, marino! ¡Esta vez se paga la señora pasada de 2018! ¡Ale, ale, 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 a Como dice, te voy a empezar el tema, sé que ya no quiero, te voy a empezar contigo, siento que no va de estar fe, eres el novio, un poquito, muy caprichosa, no me haces sentir bien, estoy alto de todas tus sentidas Ya no sigas, ya no, ya te comprendí, si no quieres volver, voy a rogarte, que hay que hacer de luchar, si no me correspondes, es mejor resignarte y desear de tu vida Alta Quintana, si, Solías, ahora si tú estás como Santa Rosa de Lima Este es más pecador, de Santa Rosa no tiene nada, solo la corona De Rosa lo tiene, pero de Santa Maga dice, exacto Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba Con Vidal, con Carlos, con la Ema, con Carlitos, con la Torina Y decimos, cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba Cero los sabor a aquí, ciegos absorbe Jacobs se reservar es pobre, la cabeza se reservar es fuerte, y lo que tenemos ahora como dice Como dice, te voy a empezar el tema, te voy a empezar comiendo, te quiero decir que ya no quiero, te quiero irme a regresarme contigo, siento que no vamos a estar fe, eres el novio, un poquito, mi vida y los arreglos, un poquito Ya no sigas, ya no, ya dejó perderte Si no quieres morir, no voy a rogarte Y hay que sírvelo ya, si no me canso Es mejor rezarme y desearme ¡Eso! Porque las mentiras tienen patas cortas Y la verdad siempre se han dado luz Las mentiras tienen chiquis, pero no siempre se han dado luz Ahora cantamos todos, que te pasa de Bolivia El drop para ojo, ya no sigas, ya no, ya dejó perderte ¡Canta más fuerte! ¡No quieres! Ahora voy a rogarte De que sírvelo ya Si no te voy a estar Es mejor decir a ti y desearme ¡Veinando, sobrantando, así, así! ¡Veinando, sobrantando, así, así! ¡Veinando, sobrantando, así, así! ¡Veinando, sobrantando! ¡Eso! ¡Eso, beinando, sobrantando, sobrantando! ¡Y la vueltesita de mi mundo! ¡Una vueltesina! ¡Esa vueltesina! ¡Una vueltesina! ¡Sabor! ¡Sabor! Solo la tupia tupia O me habrá pasado Que todo me herida Para mí Sí, sí, sí Con la mano de la reina La mano de la reina La mano de la reina Tupido Tupido Tupido